Dicen que existe una generación de jóvenes inconformistas que lo dan todo y que están aquí para romper con el estigma, la discriminación, la injusticia. Buscamos a esa generación. Tenemos un programa a su medida. Si trabajas con jóvenes, te ayudamos a cambiar su mirada, con charlas en primera persona, sobre colectivos en situación de vulnerabilidad y realidades invisibilizadas. Y con proyectos para que pasen a la acción, compartiendo experiencias con personas atendidas en San Juan de Dios, dando voz a quienes están en riesgo de exclusión, movilizándose para transformar vidas y colaborando para mejorar su situación. Educa SJD os acompaña, con herramientas para trabajar en el aula, los valores que nos mueven y construir el mundo que queremos. Educa SJD, el programa de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios para centros educativos. Transformando la sociedad desde el aula.